¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? No, estoy un poco contento porque... Me cogí todo un poquito, me cogí todo un poquito. Me cogí todo un poquito de queso. Muy rico, anda así muy rico. Mmm, como morfo. ¡Qué lindo es el Wednesday! ¡Qué lindo es el Wednesday! ¡El subte me trajo! ¡Anda por abajo! ¡Ajá! ¡Panana! ¡Petete! ¡Petetotina! ¡Petula! ¿Sabes lo que es la pétula? No. Son unas cosas que hacen los Thanos. Que son como unas... Para comer con el mate, así. Son como... Veo grasientas ricas. ¡Una pétula! ¡Nunca escuché! ¡Petula! ¡Jamás! ¡Ponelo en Google! Son como unas roscas así... ¿Qué tipo brusquetas? No sé lo que es una brusqueta. Eso, como un pan que tiene arriba... Sí, pero es rico porque... Una tortada. Y vos le podés poner lo que quieras arriba. Claro, como si fueran tapas. Como una tapa madrileña. No, porque no se dobla. Es como más... Un besito tipo gigaceta. Bueno, no sé. No importa. Escuchame. Pétulas. ¿Viste que ayer tocó la banda de heavy metal? ¿Cómo se llama? Perdón. Pétulas es una flor. ¿Qué mierda dice? No. Perdón. No, pero... No, porque dice cualquier cosa. Estamos al... No es... Ni tú saben go, ¿sabes? Todos los tanos que hay. ¿Esto qué saben? Lo de Google. Google no sabe nada. ¿Y tú saben go? Pétulas, no. Bueno, sí, siga. Escuchame. No, pará. Y le puedo mandar un saludo a Adrián. Un motoquero amigo. Adrián que ahora está en tras la sierra. Antes estaba acá. ¿Verdad? Y anda por la moto para todos. Estaba hablando como loco. Dale. Un abrazo. Y tenemos mensaje de los amiguitos. A ver. Hola, niño. Te mandamos un beso. Dios realce. ¡Ey! 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 Eh, pará, aguantá. Un abrazo amigo. ¿Hay otro mensaje? Niño, le estamos llegando a la escuela. Por favor, mándanos un besito. Te escuchamos todas las mañanas. Te queremos mucho, miñón. ¡Te queremos! ¡Sí! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Yo también! Te mando un abrazo. Entren tarde, así no escuchan a mí. Total, no pasa nada. No, no es verdad. No es verdad. Escucha, usted tiene que salir del horario antes. Ya siete cincuenta y cuatro por ahí tienen que entrar. Pero, lo que pasa que esto es muy doloroso. ¡Oh, Dios mío! Hoy llegué tarde porque... ¿Por qué? Me soltaron de la comisaría hace un rato. ¡No! Porque como ayer viste que tocó Iron Maiden. Sí. Ahí en Vélez. El gordo Chori, mi amigo, me puso de man... Tranzó con uno y me puso de mantero vendiéndose distruchos, ¿viste? Ahí en la puerta de la cancha yo tenía todos esos ojos con las caras de las calaveras. Todo re satánico. Todo Iron Maiden. Y me levantó la metropolitana. Y... Igual la pasé mejor que allá en la comisaría de Tuzangoco, acá me bajaron con globos. ¡Oh! ¿Qué le dan con globos amarillos a la metropolitana? ¡Ah, bien! Confesá, confesá, me decía. Escuchame, traje una poesía. ¿Te gusta? Que yo soy poeta, ¿viste? A ver. Se llama... Porque ciertas personas moralistas nos aconsejan que sigamos el camino largo si la vida no es tan larga. Minion. Muñeco ovalado y amarillo que lo calen y Tuzangó, pero cuando va morón siempre lo fajan. Minion. Mi destino es ser un muñeco triste. De brazos y piernas cortos, por lo que nunca seré guitarrista de rock. Y jamás tendré minitas que me digan... ¡Ay! ¿Cómo hacés para componer? ¡Sos un genio! Minion. Mi mundo se desmorona. Me siento solo como Matías Saleh en la silla. Pero en vez de gritar, ¿Dónde está María? Susurro, ¿Dónde está Mini? Minion. Bananá. Bananonina. Petete. Petetotina. Puckelele. Moca. Juan D'Artes. Normandas. Elisio Subiela. Moira Gouk. Moira Gouk. El estuve Violeta. Preso en Sierra Chica por Violeta. Violeta. Tini Estuesel. Colin Farrell. Celoso de DiCaprio. Cornelio Saavedra. La esposa de Cornelio con el pata de lana. Marco Zucker. Contaquinte. Monion. ¿Te gustó la poesía? Sí. Termina rara, raro. Ah, porque es Contaquinte. La serie Raíces. Sí. La serie de unos africanos que se peleaban. Bueno. Escuchame. Me voy cantando. ¿Viste quién vuelve el fin de semana? ¿Quién? Arf. 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 Arf.